Ahora continuamos con la intervención del licenciado Richard Morales, en representación de la candidata a la presidencia nacional, Maribel Don por el Frente Amplio por la Democracia, FAT. Recibamos al señor Richard Morales. Gracias por ver el video. Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Agradecido con APEDE por la oportunidad de participar, de compartir con ustedes en nombre de la nómina de Maribel Gordón. Es para nosotros siempre un placer y una necesidad retroalimentarnos de las posiciones, de las inquietudes, de las aspiraciones de los distintos sectores de nuestro país y en particular de la región central de Panamá. Para poder conocer esas inquietudes de Veraguas, de Herrera, de Los Santos, de Cocle, de Panamá Oeste. Nunca debemos olvidar que solo existen dos fuentes de riqueza. El trabajo humano y la naturaleza y el avance progresivo de la humanidad ha sido posible porque hemos ideado cada vez formas más complejas de transformar la naturaleza en aquellos medios de vida, en aquellos bienes, en aquellos servicios que han permitido que las sociedades vayan desarrollándose. Pero parece ser que quienes han dirigido históricamente Panamá no han tenido esto claro. Y en vez de apostar a ser un país que produce riqueza, que produce valor, nos hemos mantenido atrapados en una lógica de apropiar riqueza, de interceptarla. Esta especie de idea de que Panamá solo existe para la provisión de servicios internacionales, de que esa es la vocación histórica de Panamá y que debemos olvidar todo lo demás. Que tenemos que desarrollar las ventajas competitivas de Panamá. Y nosotros sostenemos que esa es una fórmula para el fracaso, esa es una fórmula para el subdesarrollo, pero es una fórmula que le ha permitido a algunos acumular enormes privilegios, poder, riquezas, manteniendo al país, a sus regiones en el atraso, en la desigualdad, en la corrupción, en la devastación ambiental. Nosotros sostenemos que tenemos que superar una obsesión de 500 años por dedicarnos únicamente a mover bienes finitos de un océano al otro, aquello que han venido a llamar transitismo. Y que debemos usar la posición geográfica para potenciar el único bien infinito que existe, el conocimiento. Conocimiento para desarrollar las fuerzas productivas del trabajo en Panamá, para convertirnos en un país moderno, en un país avanzado, en potencia latinoamericana. Y un país que es moderno avanzado tanto por sus logros tecnológicos como por la prosperidad de su población, como por las mejoras en la calidad de vida, por la equidad, por la sostenibilidad, por lo soberano que es el país. No apostamos a seguir manteniendo una fórmula que fracasa una y otra vez. Panamá, al igual que el resto de la mayoría de países latinoamericanos, se mantiene atrapada en esa monoproducción. Países que se dedican simplemente a una u otra actividad básica. La mayoría de países latinoamericanos a exportar bienes primarios, pero sin procesamiento, sin valor agregado, desde bienes alimentarios, hasta petróleo, hasta minerales. Panamá, en cambio, una economía más cercana a las islas caribeñas. Servicios financieros, legales, como mencioné, interceptar valor. Tráfico de mercancías, tráfico de comercio, de dinero, de bienes raíces. El país por donde él pasa riqueza y algunos logran apropiarse de una partecita de ella. Fórmula de subdesarrollo. Y para lograr avanzar, para lograr ese país del futuro, tenemos que superar las distintas formas de concentración de la riqueza que se han dado en este país. Que es la barrera, el estorbo, la traba. Porque no es suficiente ponerse a hablar de voluntad o de generar confianza, sino atendemos la realidad. La concentración de la riqueza en pocas manos, la concentración de la riqueza en pocas regiones del país, la zona de tránsito, el corredor interoceánico, y la concentración de riqueza en pocas actividades económicas. Sector terciario. Esta es la anatomía de la economía panameña. Y esto es lo que nos dicen es inevitable en Panamá. Y nosotros planteamos que esto es superable. Que es posible construir un nuevo paradigma de una sociedad más avanzada, en conjunto con su población, en conjunto con sus distintas regiones. ¿Qué implicaría superar concentración de la riqueza en pocas manos, pocas regiones y pocas actividades? Implica primero diversificar. Y si hay un criterio o una marca de economías desarrolladas es la diversificación de sus actividades. Son economías diversificadas, no las hiperespecializadas, de decir que vas a vivir a punta de vender cobre o vivir a punta de servicios financieros. Economías diversificadas. Tenemos el desafío de la diversificación de nuestra matriz productiva. Son economías desconcentradas. Hay que desconcentrar, descentralizar la generación de riqueza. Y eso implica lograr el desarrollo productivo de Azuero, de Cocle, de Panamá Oeste, Chiriquí, Tien. También no es sostenible que el 85% del PIB sea el corredor interoceánico. Y democratizar, democratizar la generación de riqueza. Que las distintas regiones, que los distintos sectores, que las distintas personas puedan ser parte de la creación de esa riqueza. Que tengamos mayores niveles de prosperidad. Que se generalice esa prosperidad dentro del país. Eso implica cambios en nuestras estructuras productivas. En la forma como organizamos el trabajo para que dejen de ser estructuras del siglo XIX. Y pasemos a las estructuras del futuro. Colaborativas, cooperativas, usando el conocimiento y ponerlo en manos de quienes pueden producir riqueza con ese conocimiento. Para comprender a dónde está un país, hay que conocer la historia de ese país. Y la historia de las regiones. ¿Qué ha sucedido en Panamá desde, particularmente desde el 79 en adelante? Se empieza a implementar una política económica. Uno podrá decir una estrategia económica. Esta estrategia era una especie de receta que viene de los organismos financieros internacionales. Y le decían a los países pobres, lo que ustedes tienen que hacer es desmantelar sus sectores industriales. Entonces, sus sectores productivos, flexibilicen al máximo los mercados laborales y vendan, vendan todos sus activos públicos. Privaticen, privaticenlo todo. Ahora, quienes nos estaban imponiendo o recomendando, como lo deseen ver, estas recetas, estaban siendo muy cínicos, porque nos estaban diciendo, hagan lo que digo, pero no hagan lo que yo hice para lograr industrializar y desarrollar mi economía. ¿Qué países no le hicieron caso al Fondo Monetario, al Banco Mundial? Varias economías asiáticas que dijeron, yo no te voy a entregar mi país, porque yo sé lo que eso va a traer. ¿Qué hicieron en Singapur? ¿Qué hicieron en Corea del Sur? ¿Qué hicieron en Japón? Mucho antes de eso. ¿Qué hizo China? Yo voy a desarrollar las capacidades productivas de mi país. Yo quiero tus capitales, pero a cambio de conocimiento. Y yo voy a ser socio de tus capitales. Y estos países hoy están en la punta de la innovación tecnológica, la innovación productiva. No se dejaron imponer recetas. Y lograron canalizar los capitales de un modo que les fue conveniente al progreso de sus economías. Pero a nosotros nos impusieron recetas. Y no que el pueblo panameño se la dejó imponer mansamente. Barleta en el 85 intentó con sus reformas y recibió una resistencia fuerte del pueblo. Post-invasión ya fue distinto. Era una sociedad que había recibido el duro golpe a la invasión del 89, de las sanciones económicas del 88. A lo largo de los próximos gobiernos, Endara, Pérez Valladares, Mireia, hasta el presente, fueron implementando esa fórmula. Hay que estar claro, los países no se desarrollan con fórmulas. No es copiando recetitas. Es estudiando la historia de ese país, las particularidades de ese país, sus especificidades. Para lograr construir vías propias, caminos propios hacia el futuro. Pero dentro de esas recetas de privatización, de aperturismo descontrolado en el comercio, en las finanzas, también se dan los tratados de libre comercio, porque no eran suficientes las reformas internas, sino también los tratados bilaterales y multilaterales. Y tres gobiernos distintos fueron cómplices del tratado de libre comercio, que hoy amenaza con destruir a los sectores productores de carne de res, de cerdo, de aves. Una preocupación enorme para esos sectores. Y en su momento lo dijimos, eso iba a pasar. Se dijo que eso iba a pasar. Pero gobierno de Mireia Moscoso, gobierno de Martín Torrijos, gobierno de Ricardo Martinelli. Todos nuestros adversarios en esta contienda prácticamente fueron cómplices de la negociación de ese tratado. Totalmente asimétrico, totalmente desigual. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de eso, de dejar que nos impongan intereses ajenos a los del país. Hoy algunos dicen que quieren revisar el tratado. Y ahí uno ve el cinismo, la hipocresía, la demagogia, de la falta de coherencia en las posiciones que uno sostiene a lo largo del tiempo. Hay que ser coherentes con lo que uno dice y con lo que uno hace. Pero la coherencia no le importa a nuestros adversarios, porque a ellos lo que les importa es el negocio, aunque sea a costa del país. Hay barreras. Había hablado de las barreras. Y parte de esas barreras tienen que ver con los sectores que efectivamente ejercen poder monopólico, dentro de las distintas cadenas de valor. Y logran especular con la energía, con los alimentos, con los insumos, con la vivienda, con los medicamentos. Todo en contra del desarrollo potencial del país. Requerimos visión de futuro. No podemos seguir haciendo lo mismo y seguir haciendo lo mismo que no ha traído mejores resultados para este país. Y eso parte por la planificación. Y me agrada haber leído en los distintos documentos de los CADES, que efectivamente valoran la necesidad de planificación. de que existan planes de desarrollo, planes de desarrollo, planes de desarrollo territorial y ambiental. Pero estos planes tienen que ser en función de un plan nacional. Y efectivamente este proyecto de CADES a 2050. Y tenemos que planificar de aquí al 2050. ¿Cuáles son los sectores que vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos? ¿Cómo medimos los resultados? ¿Los estamos logrando o no? ¿A dónde están las necesidades que tenemos que satisfacer? ¿A dónde están las aspiraciones con las que no estamos cumpliendo? Y creemos en planificar hacia el futuro. Y una planificación que sea participativa. Tienen que participar los distintos sectores de este país. Para que podamos cumplir ese cometido. De convertirnos en una potencia latinoamericana. En un país que canaliza el conocimiento hacia el desarrollo de sus capacidades productivas. Así que requerimos. Planes de ordenamiento. Territorial y ambiental. Para cada provincia. Para cada región. Y hay varios retos que deben observarse ahí. ¿Qué tierras son más provechosas? ¿Para qué tipo de producción? ¿Cómo desarrollamos nuestras urbanizaciones? Nuestra vivienda. No podemos hacerlo de manera descontrolada. Ya hemos visto la consecuencia de eso. Lo vive Panamá Oeste. Suburbios que han crecido sin acceso a servicios públicos. Sin transporte. A partir de la especulación con el uso de la tierra. Tiempos de tránsito extendidísimos. Una provincia que es tratada meramente como ciudad dormitorio. Sin que haya la inversión adecuada. Porque no se planificó. Se dejó en manos de la especulación y la ganancia rápida y fácil. Y toca ordenar eso ahora. Y toca ordenar. ¿Por qué? Toca ordenar esa realidad. Pero no es solo Panamá Oeste evidentemente. Ese mismo fenómeno se viste en distintas, se vive en distinta forma aquí. En Herrera. En Los Santos. El crecimiento desordenado, caótico, sin importar los servicios públicos, sin importar los entornos, los espacios públicos. Sin importar la vida de la gente. Para lograr desarrollar las distintas regiones del país, necesitamos planificar su sistema logístico. Necesitamos planificar su transporte. Varios candidatos están hablando del tren a Chiriquí, Panamá-Chiriquí. Ese proyecto originalmente lo ideó Carlos Amendoza. Carlos Amendoza fue brevemente presidente de este país. Único presidente afrodescendiente. Incluso lo licitó. Es un proyecto nuevo. Un proyecto viejo. De inicio de la república. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no les importaba a quienes gobernaban este país. Porque no les importaban las provincias. Pero no es suficiente listar proyectos de infraestructura. Mega obra tras mega obra. Es un plan logístico para interconectar las distintas regiones del país. Transporte de carga. Transporte de pasajeros. Red ferroviaria. Es el plan. No es la obra para ganar votos fáciles. Es el plan logístico para interconectar las provincias. Las regiones productivas con el sistema logístico de la región interoceánica. Y esto implica poder reducir tiempos de transporte. Poder reducir costo de transporte. Y ya es un hecho sabido. Lo caro que es mover contenedores de Chiriquí o de Azuero. A la región central del país. No hay novedad en eso. Y esa ha sido la falta de planificación. Hay que apostar en la producción. Hay que apostar en el sector agropecuario. Es sabido también lo mucho que ha decrecido. Aproximadamente un 20% del PIB a 1.7%. Pero emplea aproximadamente el 14% de la fuerza de trabajo del país. Y las cifras no recogen todo el trabajo informal que hay dentro del sector agrario y rural. ¿Cómo logramos esto? Aquí el papel del Estado es fundamental para modernizar el sector agropecuario panameño. Para tecnificar. No lo puede hacer solo cada productor. Aislado. Se planifica. Aquí en la región de Azuero. Los Santos, en Herrera. Es una región pecuaria, ganadera. Pero tenemos que pasar de la ganadería extensiva a la ganadería intensiva. Donde logremos pasar de una red por hectárea a dos redes por hectárea. Donde logremos diversificar ganadería regenerativa. Que eso implica que la ganadería incluye árboles maderables, frutales, árboles que prestan servicios a las reces. Transformar el modelo de ganadería. Para ir recuperando la cobertura boscosa. La biodiversidad de nuestras provincias. Eso requiere orientación. Eso requiere acompañamiento. No es soltar la política y ver cómo se las arregla cada uno. Eso requiere hacerlo en conjunto. Una sociedad que quiere desarrollarse juntas, en conjunto, solidariamente. Implica reducir el impacto sobre el clima, sobre el ambiente. Aumentar la productividad, la calidad. Pero sin expandir la frontera agrícola. Requerimos desarrollar agroindustria. Y hay una potencialidad enorme. No solo aquí en Herrera. Veraguas, que ya tiene un núcleo agroindustrial importante de procesamiento de alimentos. Panamá Oeste también. La industria avícola. Pero no estamos procesando, no estamos produciendo con valor agregado para el mundo, para exportar, para el país. Ahí está el reto. Y ese conocimiento, esa tecnología que se requiere para ello, tiene que hacerse en conjunto con el Estado. No puede ser nuevamente cada empresa por su cuenta, porque vamos a quedar como estamos ahora. Con planes, donde existe una política científica, una política objetiva. Hay que apostarle al asociativismo, trabajo cooperativo, que los pequeños y medianos productores tengan acceso a los esquemas de cooperativización moderna. Algunas de las empresas transnacionales más importantes del mundo hoy en día son cooperativas. Varias marcas de automóviles chinos, por ejemplo, que están en Panamá, son cooperativas. Un cooperativismo moderno, que no deja abandonados a las comunidades, a los pequeños, a los campesinos, a los pequeños y medianos productores. Entonces, organicemos un tejido productivo asociativo, produzcamos en conjunto, produzcamos en las escalas que permiten mayor eficiencia. Y esto nos lleva al turismo. No puede seguir siendo un turismo de enclaves, de encerrar a turistas en resorts o en centros comerciales. Se requiere potenciar el turismo cultural, el turismo histórico, el turismo ecológico, en conjunto con la gente. Uno ve ciudades en Panamá que son centros de turismo, pero donde los propios pobladores no pueden, no se benefician del turismo, no participan del turismo. Y ahí está el esquema nuevamente, cooperativo comunitario, que las comunidades, que los jóvenes sean parte de ese plan de turismo. Que esa inversión local esté beneficiando a quienes viven en las comunidades. Y el potencial turístico de provincias centrales es enorme, es muy potenciado. Sabemos las limitaciones del aeropuerto de Chitrés, por ejemplo. Limitaciones del aeropuerto de la infraestructura logística, los puertos de Mensabé, de Parita, que deberían ser puertos multimodales. Porque el transporte, el movimiento de carga no es solamente ferroviario, ni por camiones de carga, debe también ser por mar, puertos de cabotaje. Un tipo de turismo que incorpore y beneficie a la población, a quienes viven ahí. Y la gente no quiere venir a Panamá a encerrarse a un centro comercial o hay un centro de convenciones. Quieren conocer la cultura, quieren conocer tradiciones, quieren conocer identidad. Y eso no lo hemos potenciado. Porque nuevamente, hemos dejado a quienes se dedican a esas actividades a sus hanchas, a la supervivencia. Arréglenselas. Sin planificación, sin orientación, sin acompañamiento. Y energía. Estos son sectores con un enorme potencial de energías renovables. Eólica, solar. Pero no es suficiente poner parques de energía solar. Hay que caminar hacia energía renovable distribuida, descentralizada. Convirtamos los hogares, convirtamos nuestras empresas, las instituciones, en generadores de energía. Y que quienes vivan ahí puedan beneficiarse de eso. Una red verdaderamente limpia, renovable de energía, distribuida. ¿Cuál es la barrera ahí? Hablé anteriormente de la barrera. Porque si decimos las propuestas o la posición sin la barrera, suena a ficción. Hay monopolios privados en la distribución. Y hay un oligopolio poderosísimo en la generación de energía en Panamá. Y por eso pagamos energía hidroeléctrica, en teoría barata, a precio de energía termoeléctrica. Y por eso el costo del sector industrial y agroindustrial en Panamá es tan alto. El costo de la energía. Entre otros factores. Y es parte de los retos que hay que solucionar. Si queremos de verdad desarrollar industria, agroindustria en nuestro país. Capacidad productiva. Y esto implica que en las cadenas de valor tienen que desmantelarse los distintos monopolios. Que especulan, que abusan de los pequeños y de los medianos. Los grandes importadores de insumos para la agricultura. Los grandes comercializadores que impiden que los pequeños puedan siquiera mantener una rentabilidad básica. Hay que lograr enfrentarse a esos intereses. Y nos vamos a enfrentar a ellos. Nos vamos a sentar a hablar con los intereses del país por delante. Porque se puede participar en las cadenas. Tienen que estar los transportistas, los productores, los comercializadores. Pero los costos tienen que distribuirse de manera adecuada. No puede recaer solamente sobre el productor y sobre el consumidor. Tenemos que analizar íntegramente la matriz productiva de Panamá. Sus cadenas. Y lograr extender esas cadenas hacia el mundo. Pero para lograr esto, para lograr desarrollar la capacidad productiva de Panamá. Para lograr estos polos de desarrollo agropecuario, industriales. Que generen empleo, empleo bien pagado, empleo con futuro. Con posibilidades de crecimiento, de realización humana. Hay que adecentar el Estado. Porque ninguna política pública. Ningún plan es viable, factible. Si quienes están en el poder están ahí solamente para hacer negocios para sí mismos. Si son mercaderes y mercenarios de la política. Ningún plan aguanta eso. Ningún país aguanta eso. Y nos enfrentaremos a quienes han hecho negocio de los intereses de este país y de este pueblo. Para que haya justicia. Para que sean investigados. Para que sean juzgados. Y condenados. Y devuélvanlos robados. Y acabemos con una lógica de un Estado. Donde sea ilegal o hasta legalmente se apropian de las riquezas que pertenecen a todo el país. No es casualidad que hay una evasión en Panamá del impuesto sobre la renta que se acerca a ronda al 70%. No es casualidad que han aprobado múltiples leyes para implementar variantes de privatización. Hace pocos días estuve en el foro de descentralización y nos rehusamos a firmar el pacto. Porque no íbamos a ser cómplices de la descentralización de la corrupción. ¿Qué ha pasado con la descentralización? No son solo los recursos que se están repartiendo entre juntas comunales y alcaldías para hacer proselitismo. Eso lo conocemos. ¿Qué han hecho con la recolección de desechos? Se la doy a la empresa de mi donante de campaña. ¿Qué han hecho con los vertederos a cielo abierto? Lo mismo. Le doy el negocio a un allegado. ¿Qué han hecho varios municipios incluso con la recolección de impuestos? Se la doy a la empresa de mi amigo. ¿Qué han hecho muchos con la publicidad municipal? Se la doy a la empresa de mi amigo. Ese es un modelo de fracaso. Ningún país, ningún municipio, ninguna comunidad puede seguir aguantando eso. El Estado es para garantizar derechos. Es para crear las condiciones para la libertad humana. No para robársela a la gente. No para condenarla. Por eso hay que adecentar. Para que podamos tener un Estado que responda a las mayorías. Que sea auténticamente democrático. Y poder construir esa vía democrática, pluralista y garantista de los derechos humanos. Que nos permita convertirnos en un país avanzado. Donde no se abandone, no se deja atrás a ninguna parte de este país. Superar la obsesión de 500 años con un solo trecho del país. Para que podamos desarrollar en conjunto nuestra sociedad de manera integral. Y garantizar vida digna. Porque ¿cómo tú mides el avance de una sociedad? ¿Por cuántos rascacielos tiene? ¿Cuántos centros comerciales de lujo? ¿Cuántos resorts? Todo incluido. Lo mides por el bienestar de su gente. ¿Por qué tan libre es su gente para desarrollar todo su potencial? ¿Por qué es libre del hambre? ¿Por qué es libre de la necesidad? ¿Por qué es libre de la explotación? ¿Por qué es libre de los abusos? ¿Por qué es libre a desarrollarse plenamente? Y ese es el enorme reto que tiene Panamá. Tumbar esas barreras, esos intereses que son la traba, el estorbo. Y podamos liberar todas nuestras potencialidades. Y asegurarle vida digna a todos los panameños y panameñas. Muchas gracias. Agradecemos al señor Morales por su intervención. Abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Ortega. El candidato a la libre postulación de Maribel Gordón. Una observación para el moderador. Él es candidato de libre postulación independiente. No va como partido X o que han participado anteriormente. Esto, en antes quería hacerle una pregunta a la joven Maduro, pero ya habían pasado muchas preguntas. Pero se la voy a preguntar a Richard Morales, porque Maribel Gordón es la única que ha manifestado sobre los 300 y tantos millones que se le debe a la caja del Seguro Social. Y eso, si bien es cierto, es muy preocupante para todos los que usamos el beneficio o cotizamos en la caja del Seguro Social. Esa es una pregunta. La otra pregunta, no sé si la hago ahora mismo o la hago después. ¿Cómo, Richard, cómo considera que te la haga? ¿Ahorita o después? Ya, ahora. Ahora, ok. Sí, sobre los 300 millones y tantos que se deben a la cuota obero patronal de la caja del Seguro Social. La empresa privada, la derecha de este país. Sí, el tema de la caja del Seguro Social es crítico y debe ser atendido. Ha habido una negligencia de parte de las últimas administraciones en su disposición a abordarlo. Ellos han sido francos al respecto. Le temen al costo político. Así le llaman. El costo político de acometer las reformas necesarias de la seguridad social. Pero solamente hay un costo político porque ellos están haciendo prevalecer los intereses de aquellos que buscan hacer negocios con la caja del Seguro Social. Y por eso hay un costo político. Porque no van a hacer lo que favorece al país, a los asegurados. Quieren terminar lo que empezaron en el 2005, en ese proceso de privatización de la caja del Seguro Social. Quieren que Panamá sea Chile en su seguridad social. Que los trabajadores obtengan un pírrico 20% de sus pensiones, de sus ingresos como pensión. Y que los fondos de las pensiones estén a disposición de las instituciones bancarias y financieras para que especulen con ellas en el mundo entero. Jugar al casino con los fondos de los asegurados. Con comisión asegurada, porque así funcionan esos sistemas. Comisión asegurada. Pero si se pierde, como los chilenos perdieron parte de sus pensiones en el 2008 en la crisis, ellos tienen su comisión ya. Quieren hacer negocios con los fondos. Y ahí es donde te hablan de que hay que apretar el cinturón y que son inevitables las medidas paramétricas. Entonces, nosotros hemos sido claros. Se requiere un sistema de seguridad social solidario, de beneficio definido, que garantice una pensión como un derecho. Una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar, a producir para su familia, para su comunidad, para su país. No se le puede condenar en sus últimos años de vida a vivir en la miseria, en el hambre. Eso es inhumano. Y un sistema solidario implica la garantía de una pensión, una pensión adecuada que logre cubrir las necesidades fundamentales de vida. El retorno o unir ambos subsistemas. El subsistema de beneficio definido y el subsistema de cuentas individuales o mixto. La propia OIT en sus estudios lo dejó claro. La unificación acaba con el problema de sostenibilidad por lo menos hasta el 2042. Ahí está el estudio. Ahora, ¿eso arregla todos los problemas del Seguro Social o del programa Invalidez, Veja y Muerte? No. Obviamente no. Es el punto de partida. También hay que tomar en consideración un problema real. Las pensiones actualmente en Panamá, a los jubilados del subsistema que existía antes del 2005, el de beneficio definido, tienen pensiones bajas que van perdiendo poder adquisitivo con el paso del tiempo evidentemente por la inflación, por el aumento del costo de la vida. Las pensiones deben revisarse periódicamente, indexarse a esos aumentos del costo de la vida. Alguien que recibe una pensión de mil dólares o quinientos, porque la mayoría de las pensiones son bajas, el 44% de los pensionados son pobres, si recibes una pensión y no te cubre el costo de la vida, debe asegurarse que la pensión se mantenga a tono con los aumentos del costo de la vida. pero como mencioné, eso es solo el punto de partida. Cómo se invierten los fondos de la caja del seguro social es importantísimo y se pueden invertir productivamente que generen retornos sostenidos, seguros. Por ejemplo, la caja del seguro social pudo haber invertido fácilmente en la ampliación del canal. proyectos masivos de infraestructura que se están haciendo en la actualidad. La caja del seguro social tenía los fondos para la inversión y hubiera obtenido retornos seguros de esos fondos. y además de inversión en proyectos estratégicos, inversión en vivienda, vivienda pública, vivienda de calidad que permita contrarrestar el caos urbano además. Pero además de eso está evidentemente la reforma administrativa de la caja del seguro social que deje de ser un lugar para hacer negocios para los partidos, para sus allegados, para sus donantes, para sus copartidarios. En la caja del seguro social se reproduce la corrupción que se reproduce en el estado panameño. Porque estemos claros, en Panamá no hay un estado de derecho, hay un estado delincuencial y quienes llegan ahí han llegado a enriquecerse a costa de la gente, a costa del país. Y por eso, estoy trayéndome a lo que mencioné de descentralización, descentralizaron los peores vicios del estado central, descentralizaron la corrupción, los contratos. Pero hay un punto que evidentemente es el punto de la pregunta, ¿qué hacer con la, con el robo de la cuota obrero patronal? Que es un delito y que por cierto el antiguo zar de la minería en Panamá es requerido por la justicia precisamente por robarse las cuotas en petaquilla. Que no es su único caso. Y no lo mencioné aquí, lo reitero, que nuestra posición es que aquí no se va a renegociar ningún contrato minero. Panamá será un país libre de minería metálica a cielo abierto y eso va no solo con la mina Andonoso de First Quantum, sino también con otros proyectos mineros. Y Azuero ha vivido los terribles lastres de la minería. Ahí está Cerroquema, ahí está Cerroquema, ahí está la contaminación, la destrucción de las tierras, la pobreza. regresando al seguro, sí, el acumulado de cuoto obrero patronal que ha sido robado es una atrocidad y como una cápsula histórica cuando llega al gobierno tras la invasión Guillermo Endara, el gobierno exoneró o perdonó cientos de millones en deuda de la caja del seguro social en cuotas que no habían sido pagadas. ¿Quién termina cargando con eso? Pues el trabajador que llega un día al seguro y se da cuenta que no tiene ninguna cuota aunque sí trabajó esos años y sí cotizó. Es que toca hacer justicia. El Estado de la actualidad y la caja tiene los mecanismos para cobrar esos dineros. ¿Por qué no los cobra? ¿Por qué no cobra esos 300 millones que el monto es mayor si tomamos el acumulado de año en año? ¿Por qué no los cobra? Porque no les va a cobrar a sus patronos. ¿Quiénes financian las campañas? ¿Quiénes financian a nuestros adversarios? ¿Quiénes van a mandar de verdad? No mandan ellos. Esos son los las caras que ustedes ven en televisión. Son los productos de mercadeo. Son los candidatos que son productos de marketing. Y hay un asesor que les dice sonríe, ponte feliz, di esto, di lo otro, esta es la propuesta adecuada. Productos. Por eso no hay congruencia o coherencia. Y dicen lo que les dice un asesor en un momento y por eso pareciera que a veces se contradicen. Y tú agarras una declaración y dices, oye, pero tú antes decías esto, o tú estuviste en este gobierno y no les importa. Porque también les dicen la cosa es llegar al poder. La cosa es llegar. Después ahí tú ves ¿qué haces? Di lo que tengas que decir, haz lo que tengas que hacer, págale a quien tengas que pagarle. Y el que haya conocido un político entre comillas exitoso sabe eso. Eso piensan. Son los mercenarios, los mercaderes de la política y por eso no les cobran la cuota obrero patronal. Por eso la dejan ahí. Porque no le van a cobrar a los que financiaron su campaña. Por eso no hacen cumplir las leyes. Nosotros haremos cumplir las leyes. Usaremos el Estado de Derecho para hacer justicia. Hay instituciones, hay derechos que deben ser garantizados, un pueblo que debe ser protegido en función de una constitución que existe. Ahora reitero, nosotros sostenemos y hemos sostenido históricamente una constituyente originaria, refundar la República. Pero en la medida que la constitución evanó hasta ahora, usamos la constitución que para defender y garantizar los derechos de nuestro pueblo. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Thompson, pertenezco al Centro Universitario sus puntos de vista, licenciado. Usted toca el tema que me llama mucho la atención que es la anatomía de la economía panameña. Forma y fondo, porque actualmente la generación de jóvenes panameños nos encontramos frente a una futuro limitado, no por falta de talento o por falta de aspiraciones, sino por un sistema que prioriza el beneficio ilícito sobre el bienestar colectivo. Y es aquí donde inicia la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué tipo de política económica va a implementar su gobierno una política económica autoritaria que puede traer estabilidad a corto plazo y vulnerar el estado de derecho de las libertades y garantías plasmadas en nuestra constitución de cada uno de los que nos encontramos en este lugar? ¿O un tipo de política económica democrática que va a inclinar su mirada a cada uno de los ciudadanos dejando a un lado los intereses políticos y focalizarse exactamente a las necesidades que presentan cada una de las regiones de Panamá? Ahora recordándole licenciado que va a encontrarse frente a una barrera de gestión deficiente y episodios de corrupción que va a ser un gran reto para usted tratar de ejecutar sus soluciones y todos aquellos desafíos espero con ansia su respuesta muy buen discurso gracias agradecido por la pregunta el primer elemento sería este porque quien asume estas tareas tiene que hablar con la verdad ser honesto en particular porque en el momento que uno se enfrenta a las tareas te va a tocar regresar a lo que alguna vez dijiste el primer elemento sería este como bien dices hacer los cambios necesarios cambios que yo plantearía son históricos en la medida que no se han hecho enfrentaría una resistencia fuerte resistencia fuertísima si por decir algo si yo históricamente he logrado especular por con la compra de las reces o si yo he podido especular con la venta de insumos a los productores o con la energía o con los medicamentos y llega un gobierno y dice vamos a aplicar una política donde rompamos desmantelemos esos monopolios que te garantizan a ti tasas de ganancias ridículas ese sector no simplemente se va a quedar de brazos cruzados y va a decir sí por favor hagan eso va a usar todos los mecanismos a su disposición para destruirte incluyendo las campañas de cacería de fantasmas tiene la izquierda y todo esto ese es el recurso cuando no te quedan recursos se acude a eso así que buscaríamos utilizar todo el peso de la ley del estado que existe en la actualidad los mecanismos el presidente no puede encarcelar a nadie no puede condenar a nadie eso lo hace el ministerio público y lo hace el órgano judicial si le puede dar los recursos necesarios a esas instituciones si puede poner a su disposición la información necesaria y hacerla pública que el país entero y los fiscales vean lo que se ha hecho si tú destapas por solo decir una institución contra la orilla aquí se viene abajo medio mundo pero claro guardan la información y probablemente empezarían a triturar papeles y a quemar papeles y documentos o a borrar discos duros porque ponernos a tono con los tiempos proponer la información de las tramas de corrupción históricas y darle todas las herramientas a quienes tienen la responsabilidad de hacer justicia y ahí pesa también el pueblo que el pueblo presione para que se haga justicia tuvimos un fallo contra la minera en poco más de un mes porque el pueblo protestó si no hubiera tomado 20 años ahora sobre la vía yo reiteraría el punto que ya hice la vía democrática con la mayor participación posible de los sectores de la ciudadanía pluralista y cuando digo pluralista es respetuosa de la diversidad diversidad de ideas diversidad de creencias diversidad de necesidades que puedan haber por región no es lo mismo hablar de Herrera que hablar de Veraguas que hablar de Panamá Oeste que se respete que se respete esa diversidad esa pluralidad y garantista del Estado de Derecho yo soy un firme convencido que que no es necesario recurrir ni importar modelos donde se utilizan medidas autoritarias o represivas y hay candidatos que están apelando a X o Y mandatarios y decir ese es el modelo aquí no hay modelos ahora y por qué debe ser lo más democrático posible ese camino esa vía porque tú solo puedes avanzar tanto como tu pueblo esté dispuesto a avanzar yo no puedo hacer más un gobierno no puede hacer más en Panamá de lo que su pueblo quiera hacer el pueblo tiene que acompañar las medidas tiene que acompañar esas políticas y por eso cuando hablamos de otro Estado cambiar la forma del Estado es hacerlo lo más participativo posible participación en el diseño de la política pública participación en su fiscalización esto implica que una vez diseñado hay una serie de métricas que mide si estoy cumpliendo o no y que la ciudadanía esté incorporada en seguimiento oye tú dijiste que íbamos a lograr ir cerrando la brecha de acceso a agua potable en tal porcentaje en un año porque no se hizo y que existan los espacios para fiscalizar de seguimiento eso requiere transparencia absoluta absolutamente toda la información del Estado tiene que estar a disposición de todo el mundo no puedes manejar la data como si fuera algo privativo ¿no? algo mío y hoy en día existen los medios digitales para hacer eso con facilidad que esa información que esos espacios de participación estén disponibles para cada uno a través de distintos mecanismos democracia digital ¿no? que yo puedo usar el celular involucrarme dar seguimiento y esto involucra también que hay que ampliar la democracia en Panamá actualmente elegimos elegimos a autoridades a representantes alcaldes diputados presidentes pero tenemos que poder controlarlos también estos mecanismos de fiscalización y participación y tenemos que también poder revocarles el cargo si no están cumpliendo ahora eso ya requiere el cambio constitucional eso no existe dentro de la constitución actual y los ciudadanos deben poder proponer también medidas referéndums populares iniciativas populares como existe en Suiza o California donde las hacen con cierta regularidad pero es una vía democrática y reitero el punto es la única forma de avanzar es la única forma de vencer resistencias ¿quién puede tumbar el oligopolio de la energía? o el hecho que las comunidades que viven alrededor de hidroeléctricas no tengan acceso a energía o alrededor de potabilizadoras ¿quién tumba el oligopolio? el gobierno solo no lo hace si no es sin la gente si no hay un apoyo popular abrumador por eso se necesita la máxima democracia posible para que el pueblo entero acompañe esos cambios los exija presione para que se den esta esta transformación del estado y hay que tenerlo claro que eso implicaría no solo el impacto de la gestión de las instituciones sino la inversión porque yo hablé de los planes de ordenamiento territorial y empezaste mencionando el empleo y eso es fundamental que no sigan migrando que no sigan migrando los jóvenes a otras provincias a Panamá a Colón donde tampoco hay empleo el desempleo entre un 54% de todos los desempleados son jóvenes y esas cifras oficiales siempre subestiman la realidad y con la Contraloría actual yo también me generaría mis dudas de cualquier cifra que ellos publiquen pero es lo que hay porque eso implica participación en esos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y ambiental para asegurarse que hay inversión pública y privada que permita potenciar esos sectores productivos y que haya empleo porque no es sentarnos a esperar y mendigar que llegue el capital de algún lado a querer invertir es crear las condiciones que el Estado invierta y crear las condiciones para que los capitales nacionales y extranjeros privados también quieran invertir ¿qué buscan muchos capitales? ¿buscan reducir riesgo? ¿buscan un determinado retorno una tasa de rentabilidad? ¿cómo puedes tú asegurar eso? también con planificación estos proyectos no van a ser improvisados no que en 5 años va a llegar un gobierno a cambiar las reglas porque le da la gana de que quiere favorecer a su donante de campaña asegurar planes de inversión y desarrollo de aquí a 20 años a 25 años que den seguridad que den certeza a todos los sectores enrumbarse yo mencioné el ejemplo de los países asiáticos al inicio ¿cómo pasa Singapur en los 60 de ser un monoproductor de arroz? en pocos años hacer una potencia tecnológica planificar planificar ¿y cómo lo hacemos para que nos acompañe el pueblo y podamos romper con las barreras participación democracia? esa es nuestra visión Richard Morales buenas tardes bienvenido a Chitre donde nadie es forastero Richard ¿qué propuesta tienen ustedes para evitar ese exagerado precio que existe sobre los medicamentos en nuestro país? agradecido también por las palabras sobre Chitre y sentirme en casa tengo mucha familia de la región mucha familia herrerana es que yo me siento siempre muy en casa cada vez que que vengo a a herrera a suero en general para decirlo a secas hay en la actualidad una mafia farmacéutica no es la primera vez que se denuncia eso no es la primera campaña donde se trae el tema colación pero no se ha hecho nada al respecto aún que no es industria farmacéutica per se porque en verdad son comerciantes de medicamentos importan que es el sector que históricamente ha dominado en Panamá comerciantes en desmedro de productores industriales agrarios etcétera y por eso no les importó el tratado de libre comercio por eso no les importó destruir a los sectores productivos del país porque eso no es un negocio de quienes toman las decisiones en el país ahora y valdría la pena aclarar antes de ir al punto el comercio es indispensable comercializar producción los servicios son indispensables el sector terciario pero de manera complementaria con sector primario con sector secundario no destruyéndolo no desplazándolo no a costa de él por ejemplo hay una legislación que favorece la especulación con la tierra y eso es un tremendo negocio si yo me quiero dedicar a especular tierra vivienda oficinas etcétera ¿a quién le hace un terrible daño eso? a quien tiene que invertir en la tierra porque me encarece el precio porque en vez de comprar la tierra para producir o alquilarla la están utilizando para ver si llega X estrella de Hollywood a comprarla y poner su casa ahí ¿no? así que me siento a esperar por no hablar de otro elemento que quien hizo la pregunta anterior mencionó sobre la ilegalidad la opacidad el dinero sucio que no se tiende a abordar tanto en nuestro país pero el uso de que la plataforma de servicios panameña sea utilizada para toda clase de ilegalidades para el lavado y como eso está financiando políticos alcaldes diputados cuidado que presidentes y que empieza a haber cada vez más violencia en la política más amenazas y ya hemos visto el azote de esa violencia al crimen organizado y que el crimen organizado llega a los barrios y ante la falta de un estado que esté ofreciendo cultura deporte recreación ciencia invirtiendo para que haya empleo los deja abandonados abandona el territorio quien llena el vacío crimen organizado y de donde saca a sus soldados de juventud sin futuro eso debe abordarse no se puede no se puede renunciar al territorio hay que estar ahí y no es solo represión o meter en la cárcel no es querer copiar discursos de otros países que no aplican a la realidad aquí Panamá es el tercer país de América Latina con mayor cantidad de presos por cada 100.000 habitantes tenemos el doble de policías según lo recomendado por la OCDE muchos policías mucha gente en la cárcel pero no atendemos las causas podemos duplicar la cantidad de presos en las cárceles podemos duplicar la cantidad de policías y comisionados y subcomisionados y eso no va a acabar con la inseguridad toca atender esos problemas de toca atender esos problemas de de fondo Richard para la siguiente pregunta sí me faltó disculpa que me me he desviado un poco de 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 la de la de la pregunta en cuestión me disculpo puedas reiterarme el 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 como termina hablando de inseguridad la medicina sí hay que desmantelar los monopolios la mafia farmacéutica y para desmantelar esa mafia farmacéutica hay varias opciones para poder suplantarla una es el programa de de compras de medicamentos que se utiliza a través del sistema de Naciones Unidas esa es una alternativa que tenemos en Panamá otra es crear una empresa pública eficiente que se encargue directamente de la intermediación de los medicamentos además hay medicamentos que podemos desarrollar en Panamá y ahí viene la industria de la biotecnología que es como tú potencias la biodiversidad para producir medicamentos insumos para el agro países más pobres que Panamá tienen industrias biotecnológicas avanzadas así que hay varias aristas pero hay que romper con el oligopolio que los medicamentos estén en función de las necesidades de la sociedad romper con quienes han lucrado históricamente con la ausencia de medicamentos con las necesidades de la población porque lo que han hecho siempre es hacer de las necesidades un negocio y nosotros atenderíamos la causa y reiteraría el por qué no lo han hecho hasta ahora los gobiernos que hemos tenido porque son los donantes porque no se van a meter con sus donantes lo solucionaríamos acabaríamos de una vez por todas con la mafia farmacéutica ahora sí gracias Richard y te agradezco nuevamente el que hayas participado el día de hoy de verdad que muy agradecidos con tu presencia el comentario y pregunta que tengo es el siguiente has mencionado por un lado a Singapur tanto aquí como en el Cade que se realizó en Chiriquí Singapur sin duda es un ejemplo a seguir como bien has dicho no hay que copiar y pegar hay que adaptar las políticas a la realidad de cada país Singapur es un país que tiene si mal no recuerdo cerca de 27 tratados de libre comercio es uno de los que puntea usualmente dentro de los de mayor libertad económica porque tienen mucha libertad comercial tienen sin duda alguna un estado de derecho de institucionalidad casi que impecables y hay que ver cómo podemos copiar las mejores cosas de ellos acá en Panamá hace unos días atrás la candidata Maribel en un foro público que ahorita no recuerdo exactamente la organización lo organizó respondió que Nicaragua Venezuela Cuba no eran dictaduras entonces entendiendo que aquí has mencionado el tema de la democracia no solamente desde la perspectiva de sistema electoral sino también desde la perspectiva de de la riqueza por así decirlo ¿cómo podemos compaginar la parte de que por un lado no dicen que estos países que abiertamente los ojos de la comunidad internacional son dictaduras dicen que ustedes o por lo menos la candidata Maribel dice que no lo es y vienen aquí a mencionarnos los temas sobre la democracia y la defensa de la democracia como como un sistema a seguir gracias agradecido por la pregunta jatinada sobre el tema de voy en en orden sobre el tema de Singapur o sin duda que no podemos si bien lo indicaste no podemos copiarnos todo lo que ha hecho Singapur yo he mencionado por ejemplo también a Singapur y a China no tenemos un mercado de mil millones de personas para desarrollar la economía panameña de repente Brasil pudiera tomar algunos elementos de manera más realista que nosotros y parte del éxito de Singapur tiene que ver incluso el lugar que ocupa dentro del comercio mundial es decir los mercados que tiene a su alrededor y las líneas de transporte de comercio que ahí vendría el elemento de hacerlo en función de las particularidades panameñas de la economía caribeña suramericana etcétera y claro no se puede olvidar que Singapur alcanzó su nivel de desarrollo efectivamente con una vía autoritaria eso es inevitable que se mencione al igual que muchos de los ejemplos estos asiáticos y autoritaria en el sentido de que no tenían elecciones como nosotros las entenderíamos y eso sigue siendo el caso en Singapur incluso hoy en día ¿no? que es un pero podemos aprender podemos aprender de Singapur en cuanto a su política de industrialización en cuanto a su política de integrar la logística sus sectores productivos podemos aprender de los países nórdicos en cuanto a su política de bienestar no podemos emular a esos países porque no tenemos su historia no tenemos sus circunstancias no estamos en el medio de Eurasia es una realidad distinta pero podemos aprender podemos aprender de casos de éxito y tomar elementos y eso involucra por ejemplo los tratados de libre comercio los países pueden firmar tratados y estos tratados pueden ser provechosos para ambos países porque no es el tratado en abstracto es el contenido del tratado y los términos bajo los cuales están negociados y en la medida que podamos estrechar mejores relaciones comerciales con otros países de intercambio de conocimientos de transferencias de inversiones conjuntas bienvenido sea pero en función de los intereses de Panamá de nuestros países todo país debe a la hora de acometer un tratado pensar en los intereses mutuos buscar que sea un ganar-ganar y yo sostengo que en la mayoría de los casos es posible el ganar-ganar el problema es cuando entra la geopolítica así que eso sobre sobre aquel tema sobre la mención breve del tema democratizar riqueza antes de entrar en los países en cuestión eso implica ampliar la base social de la economía panameña por ejemplo tenemos una gran cantidad de campesinos aislados en Panamá que viven en la pobreza que viven en la precariedad y un paréntesis disculpa que hagan estas respuestas tan largas pero dado el caso que no hay más no vinieron los otros candidatos también me tomo la libertad de ampliar un poco ampliar la base social de la economía implicaría cómo logramos incorporar productivamente a quienes hoy se dedican a la agricultura de subsistencia yo tengo un pequeño lote y yo lo dedico para mantener una cantidad escasa de ganado o producción agropecuaria y con eso mantengo a mi familia pero yo no puedo exportar o si los llevo a los mercados o a los distribuidores me matan porque ellos me imponen los términos y eso implica cómo logramos crear formas de asociativismo formas de organización que le den la capacidad a los pequeños de producir con eficiencia con mejor productividad porque hay niveles de productividad que son casi imposibles en la microproducción necesitan y ahí entra la asociatividad o el estado como socio de esos productores ahí entran también otras medidas de los el hecho de que ellos eligen campeones nacionales y los protegieron para que pudieran desarrollarse pero vamos al tema porque de repente se ha abusado con el tiempo nosotros no vamos a importar modelos ni recetas ni de Venezuela de Nicaragua ni de Cuba no creemos en eso todos estos países al igual que el conjunto de los países latinoamericanos siguen atrapados en el subdesarrollo y con los hierros de cada uno con las virtudes de cada uno no es lo mismo hablar de cada país no puede tomar el caso de Bolivia Bolivia en poco más de 10 años cuadriplicó el tamaño de su economía una economía como de 8 mil millones de PIB pasó a 40 mil millones eso parece un logro más allá de lo que uno pudiera decir críticas internas Lula ha logrado que Brasil esté nuevamente entre las 10 economías más grandes del mundo porque se repite mucho esto de que la izquierda nunca ha tenido éxito pero eso es mentira y por eso hay que ver la historia Uruguay con el gobierno de Pepe Mujica con Tabaré Vázquez que lograron crear alianzas una confluencia democrática exitosa al punto que Mujica como un referente aquí hasta en la derecha son posibles estas políticas pero no pretendemos copiarnos ni de Brasil ni de Bolivia ni de Venezuela ni de Nicaragua ni de ninguno de nuestros países nosotros sostenemos que la vía debe ser democrática y que en esos países que tienen conflictos internos más allá de los errores que hayan cometido sus gobernantes Panamá debe estar dispuesto a mediar arbitrar ayudar cuando se estaba dando la firma de los tratados de paz en Colombia Panamá debió jugar su papel anfitriónico no se imagina un Panamá que es buscado como el país que va a ayudar a solucionar conflictos internos hay un conflicto en Nicaragua sin lugar a duda que papel puede jugar Panamá en su política exterior en eso eso debe ser parte de lo que nos preguntemos pero esto no se trata de imitar a Maduro o a Miley o a Bukele o a Evo esto no se trata de endiosar a ninguno aquí no se cree en Dios aquí se cree en pueblos en procesos en lo que podemos construir en conjunto y nosotros afirmaremos ahora y siempre por convicción como una convicción que la vía debe ser democrática porque solo si es democrática solo si es junto al pueblo ese progreso esos beneficios son sostenibles son duraderos gracias gracias Gracias.